¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Pues aquí un servidor que hoy habla de deporte y hoy habla de lesiones y hoy habla de objetivos, pero que aún haciéndolo así no estoy en la calle corriendo, no estoy en la calle nadando o no estoy en la calle yendo en bici. ¿Por qué? Pues porque esto es arroba gordonsin y aquí sigo currando. Como sabéis, el otro día os anuncié que teníamos todo el espacio, que lo estábamos convirtiendo en un networking y ya tenemos a cinco personas que se vienen aquí con nosotros, con arroba merseyelo, conmigo mismo, con Gina, con Adrià, con Esther, con los otros trabajadores de gordonsin. Si hay alguien que aún quiere ver mesa, pues ya lo sabéis. Bueno, a ver, ya habéis visto el título del vídeo. El título del vídeo va que, bueno, yo creo que os lo he ido contando en cuenta gotas y ahora ya estamos en la recta final para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque esta mano, veis, como mínimo ya tengo toda la movilidad, que esto ya es mucho, pero aún así, aún pudiendo cerrar todo, me falta precisión estos días, a los que os haya firmado un libro del Camino de San Juan lo habréis visto, que os habrá llegado la dedicatoria y diréis, la madre que lo parió, que no entiendo nada de lo que dice. También es verdad que a pesar de tener toda la movilidad, no solo me falta precisión, sino que me falta fuerza a la hora de poder hacer cosas, por ejemplo. Y ahora os vais a reír que vais a decir, puto Valentín nos está tomando el pelo. No, no, esto es literal. Hasta hace una semana no podía acordarme, abrocharme el cierre de la bragueta de los pantalones. Es decir, iba todo el día, no fue que fuera con la chorra afuera, pero tardaba mucho rato en hacerlo. No podía abrocharme los cordones de los zapatos. Entonces, bueno, a raíz de qué es todo esto. Pues bueno, ya hace un mes justo de la Powerade y un Ford Madrid-Lisboa, y a pesar de que la carrera era preciosa, a pesar de que era muy bonita, a pesar de que me gustó mucho, pues en las 40 horas en que estuve encima de la bici fui pinzando el nervio, pero básicamente es que cuando tuve la caída no os preocupéis, no es a raíz del golpe de la cabeza ni del golpe de la espalda, que eso es lo que podría haber sido realmente grave. Estoy bien de ello, no tengo ni migrañas, ni dolores de cabeza, ni pérdida de conciencia, así que esto está perfectamente recuperado. Pero cuando tuve la caída, como tardaron tres horas en rescatarme, llovía, era de madrugada, estaba congelado, no tenía dónde guardarme las manos, pues entre que ya tenía estos dedos jodidos de la posición tanto rato, pues además se me congelaron en esas tres horas, con lo cual la cosa se agravó bastante. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo, estos días estoy nadando a saco cada día para llegar bien de forma a Ultraman, al Ultraman de Hawái, como sabéis, yo creo que corriendo estoy en el mejor momento de mi vida, es decir, es cuando estoy corriendo más rápido y más largo, en bici también estoy yendo fantásticamente bien con toda la preparación de la Madrid-Lisboa, pero tengo un hándicap muy grande, que es que a pesar de estar nadando muchas horas, a la que llevo media hora nadando, pues al hacer este movimiento así, pero a que os estoy alumbrando, al hacer este movimiento así y tirar para atrás, llega un momento que, hostia, dejo de sentir la mano, más o menos cuando llevo una hora en la piscina. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente no tengo ni puta idea de si estoy nadando o no, imaginaros que de repente os ponéis ahora vosotros en una piscina, cerráis los ojos, no veis vuestras manos y ese día las tenéis dormidas. Pues claro, iréis haciendo así, así, así y de repente diréis, estoy haciendo bien la postura, estoy nadando, estoy avanzando, entonces, bueno, este es el gran hándicap que no sé todavía si me va a permitir o no me va a permitir llegar a tiempo de poder participar en Hawái. Como sabéis, ahí voy a estar cuatro horas en el agua y ahora si ya, estando media hora, hostia, soy incapaz de conseguir hacerlo, pues, en fin. Bueno, que estamos ahí apurando al máximo para llegar a poder competir en Hawái y, joder, para no ahogarme y para atar. Con lo cual estas dos semanas son de test total. Esto es un poco la actualización de cómo estamos de lesiones, de entrenos, etc. Estos días, con lo cual estoy entrenando mucho natación y también correr y bici, evidentemente, con arroba rugadea, que me estás metiendo mucha caña, que ya con arroba Andrea Ferrandis me habéis hecho bajar. Ahora, bueno, pues ya van casi seis kilos en total y se nota, porque el otro día en el trail de San Faust, dejo el link aquí abajo, pedazo de vídeo, por favor, vedlo, paréntesis, ved el vídeo del trail de San Faust. Es una canción de Pink con mucha zapatilla, dura cuatro minutos y no es un vlog, casi no digo nada, pero creo que tiene una vida y que cuenta mucho la fiesta que fue ese vídeo. Y hablando de vídeos, hay uno, aquí sí que quería pediros, bueno, un favor concurso. Ahora ya he dado el ganador de la camiseta de Chicago, ya he dado el ganador de las tres equipaciones de la Power Radio for Madrid Lisboa, con lo cual, espera que aquí voy a por un regalito. Mira, que aquí de fondo empieza a sonar una musiquilla y se va viendo un vídeo. ¿Cuál es el vídeo que se ve aquí de fondo? El vídeo que se ve aquí de fondo es el de Longboarding New York City. Es un vídeo que creo que es muy guapo, pero muy distinto a todo lo que he hecho hasta ahora. Por la música, por los planos, por la ciudad, por el tempo, por el Longboard, por todo. Aún así es un vídeo que está gustando mucho, lo colgué ayer en youtube.com barra Valenti San Juan, dejo el link aquí abajo. Y entre todos los que vayáis al link de aquí abajo, del Longboard New York City, y lo compartáis o bien en Facebook, a través de mi publicación, que la encontraréis en mi Facebook, o bien en Twitter, o de la manera que queráis. Quien comparta Longboard New York City en Facebook o en Twitter, durante toda esta semana, ya veréis que seré muy pesado, pero regalo estas pedazo de gafas. Ay, no se ve aquí. Oye, son las que utilizo normalmente de casual y a veces en carreritas incluso. Pues es un vídeo que tardó muchas horas en hacerse, que tardó muchas horas en editarse, que todavía tiene muchos planos recurso, porque en esos dos días en Nueva York no pude grabar todo. Dura solo 3 minutos y pico, y creo que es precioso. Así que, entre todos a los que os guste, caso si os gusta no lo compartáis, pues entre todos a los que os guste, justo dentro de una semana, sorteo esta pedazo de gafas de filtro de la... ¡Gracias!